¿Cómo van las bravas? Bien, bien. El equipo va muy bien, recuperando lo perdido. Fue difícil. Todas tenemos temas. Nosotras nos apoyamos. Me han enseñado muchas cosas. Somos una gran familia. La cosa es divertirse y darle todo. ¿Cómo ves a las tapatías? Con Kau en la portería valemos oro. Pues me siento muy bien. ¿Han perdido su cancha, su entrenador? ¿Perderán la final? No, no, para nada. Y bueno, lo de la cancha fundemita que ya estamos resolviendo. Y del entrenador, pues... Así es la estrategia. El balón rueda, ellas ruedan, las bravas rodando se encuentran, digamos. Espera, dime a Bobo, anda para allá. Anda para allá, andate para allá, tú andas, le ganas la ropa. Sebas, ¿por qué renunciaste? Pues, este... Por diferencias creativas, ¿no? No extraño para nada el caos de las bravas. Vamos a darlo todo para ganar. ¡Ganar! ¡Ganar y volver a ganar! ¡Ganar! ¡Ganar!